¿Qué es el Manejo de Procesos Empresariales? 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 ¿Qué es el Manejo de Proceso Empresariales? También dentro de esa división del trabajo tenemos que hablar indiscutiblemente de la jerarquía de cómo hay una línea de mando sobre la cual recaen algunas responsabilidades de dirección algunas responsabilidades de liderazgo dentro de cada uno de los procesos Es decir, cómo yo puedo dividir los procesos dentro de una organización y cómo también puedo especializar a cada una de las personas, no sólo para esos procesos, sino también para el liderazgo y la coordinación de los recursos para llevar a cabo determinadas actividades. Entonces, estas dos son teorías precursoras de la administración y son quizás las principales teorías, tanto la teoría científica en la cabeza de Frederick Taylor como la teoría clásica en cabeza del señor Henry Fayol. En un segundo video veremos algunas u otras teorías de la administración que también son de gran relevancia en esa historia de la administración para poder entender de dónde las organizaciones han tomado determinadas políticas y estrategias en sus procesos productivos. Muchas gracias. Gracias.